¡Ey, chavales! Saben de los que en fin las memorías son Los gocines de la tierra mía Hablan en vivo y en el mundo En el mundo que es su casa de noche Oye, se me dijo Saben de los que en fin las memorías son Los gocines de la tierra mía Saben de los que en fin las memorías son Los gocines de la tierra mía Hablan en vivo y en fin las memorías son Los gocines de la tierra mía Los gocines de la tierra mía